La cantante mexicana Thalía se suma al escándalo del rapero estadounidense Puff Diddy, quien está detenido por varios delitos graves. Thalía debería de estar muy preocupada y no precisamente por ella, sino por su marido Tommy Motola, quien trabajó con Puff Diddy, quien lo llamó hermano, tenían una relación bastante cercana y ahora se está diciendo que el magnate y ex empresario de Sony Music estaba envuelto en las fiestas que realizaba el rapero. Fiestas llenas de excesos, de bastantes delitos, de maltrato a mujeres y de aparentemente abuso a otros cantantes, entre ellos Justin Bieber y Aaron Carter presuntamente. Tommy Motola era bastante cercano al rapero y ahora ha decidido restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram, mantener un perfil bajo y espera que no lo vinculen porque aparentemente habría asistido a varias de las fiestas del rapero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Thalía debe de tener mucho cuidado por su marido?